A partir del 15 de noviembre y hasta el próximo lunes 18 se llevará a cabo El Buen Fin, donde diversas empresas lanzan descuentos del 10 hasta el 80% como atractivas promociones que les permita comercializar sus productos o servicios. De acuerdo a los dos últimos años, los productos más comprados han sido ropa y calzado, seguidos de aparatos electrónicos, alimentos y bebidas, lo que este año se suman los gadgets. Por lo que para regular que las promociones que cada vendedor oferta se cumplan cabalmente, el encargado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Oaxaca, Ángel Molina Jiménez, indicó que el personal capacitado vigilará y estará atento de cualquier denuncia. Lo que la Procuraduría Federal del Consumidor prevé es tener personal dentro del horario de 9 de la mañana a 21 horas, precisamente que se va a abocar o enfocar a realizar actividades de asesoramiento, brindar asesorías, atención de quejas, de inconformidades, precisamente, que se puedan presentar. Esperemos que no se presenten, pero en caso de que se presenten podamos estar ahí presentes para poder llevar a cabo una conciliación domiciliaria o una conciliación telefónica que la Ley Federal de Protección al Consumidor prevé. Recomendó que las ofertas del Buen Fin se expongan a la vista del consumidor, ya que la Ley Federal así lo requiere, mientras que reconoció que la finalidad del mismo es para incentivar la economía del Estado. Que tengan a la vista del consumidor las promociones y ofertas que van a realizar y además de que las cumplan, porque finalmente lo que se trata es precisamente con este programa es fomentar o incentivar lo que es la economía en el Estado de Oaxaca. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metz Libeltran.